¿Qué es lo que yo quiero hacer ahorita? No. ¿Enseño algo? Esto es una trampa. Lo podemos pasar a los días. Pero luego, cuéntanos lo primero todo. Esto es una casa que... Pues, ¿qué ropa pueden llevar? ¿Qué ropa pueden llevar? ¡Vaya, no! Es muy bien. ¿Qué es eso? Un bañador, una taba y... Un... No sé. Pris. Mágicos. ¿Por qué no me las tomes, por favor? ¿Qué aquí está? Sí. Sí. Sí, más de... Sí. 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 Lo voy a hacer, de verdad. Una casuja. Sí. 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 Lo que acabas de soltar, ¿cómo se llama? El barato. Corito. No sé cómo se llama... Ahora, Iria. Es una bolsa. Ok. ¿Cuándo se puede bañar la gente, Iria? No me lo sé. Este es todo. ¿Y eso qué es? Bandera roja, no. Bandera amarilla, como que era de bandera BCC. Ah, eso significa cuándo nos podemos bañar. Ya me pego la vecina de mi pueblo, la vecina de Pacencia, y ya la llevo con mis pies. Y ya lo hago. No te digo nada más hostío. Tranquila. Iria. Es para ver si una gente se baña con mucha pisa y se tira de bomba. Yo me utilizo un día de bomba. ¿Y el silbato? Pues la hoja. ¿Qué? ¿Soco? ¿Para qué lo utilizan los socorristas? Para que se acabe la piscina y para que una gente se baña muy mal y lo usan para que la gente se salga. No sé nada. Tienen que aprender más. Pues yo sí, ¿no? Es que el año que viene me van a pintar una canción. Sí. Lo podemos pasar. Espera, ¿qué se puede utilizar para nadar? Ah. ¿Qué estabas contándonos? Lo he trabajado para nadar. ¿Y lo naranja qué es? Es un churro. ¿Y cómo te lo pondrías para nadar? Sí. A ver, ponte de pie si quieres, Iria. Para un bebé se ahoga, hacen así la mamá y les supa. Ya. Lo quiero pasar, ya. ¿Qué quieres pasar, Iria? Las cosas. Vale. ¿Qué quieres pasar? ¿Qué quieres pasar? Una cosa para el caballero. Sí. Un bebé. Pregunta. ¿Para qué? 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 Para que los niños si no las piden, nadie. ¿Para qué? Excepción. ¿Por qué? ¿Por qué los socoristas tienen un bebé? Para... 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 No he caído al coche. Y tampoco para que no se hunda. ¡Mara! Pero los socoristas tienen como un flotador. Valeria. Porque los socoristas llevan chanclas para que no se mojen los zapatos. David. Que... Hay... Que tengo un monitor que se llama Manolo, que es... No se entrena... A Guillermo. Aёзro. A un... A mi amigo Emanuel. ¿Por qué los socorris llegan a pagar paz? ¿Por qué los socorris llegan a pagar paz? Para, por si una gente se ayuda de cabeza y se hace daño. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y los socorristas quieren esto? Por si una niña lo pide para sanar. Gracias por la niña. Mario, que un día con mi madre fue, muy lejos de la plaga lo formó. Esta. ¿Qué más que los socorristas tienen gafas? Porque algunos los ven, ya lo he dicho. Diana. ¿Qué más que los socorristas se van chanclas para que no se despalen? Claudia. ¿Qué más que los socorristas llevan chanclas? Porque una gente lo pide. ¿Qué más que los socorristas llevan? Claudia. El premático. Para él. Aquí yo me pico una de las perimétricas y lo pego una otra vez. Claudia. A ver. ¿Por qué los socorristas llevan esto? Ah, para salvar a las personas. ¿Cuántos años tenías en esta foto que está aquí en la playa? Tres añitos ¡Hala! ¿Y ya fuiste a la playa con tres añitos? En la playa cumplí cuatro añitos y aquí también cuatro añitos, pero aquí tres añitos ¡Genial! ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¡Hablo! ¿Pablo? ¿Que por qué los socorristas llevan tablas? ¿Ya lo has preguntado? ¿Por qué no hacen lo que nos han preguntado? ¿Por qué no hacen tablas? Porque llevan más banderas verdes, banderas rojas y banderas amarillas ¿De las banderas? ¿Qué has dicho? Porque llevan rojo, amarillo y verde De las banderas Es que por... para enseñarlos Yo me voy a bañar en roja Pero dice Pablo que se puede bañar con la roja ¿Tú qué le has dicho? No Por favor, esto me deja Pero si la bandera está roja, ¿qué significa? No, no Es peligroso Es peligroso porque si la bandera está roja Puede haber muchas olas, como dice Iria Es gigante También puede haber un... Amarillo y verde ¿Ese es lo que te da? ¿Por qué? Porque la amarilla no Porque hay que poner un ciclo ¿Por qué? Que la a veces... Yo creo que Iria se merece un aplauso enorme porque lo ha hecho genial Ahora sí que ya le podemos dar un aplauso super enorme a Iria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!